Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión traigo unos frijoles puercos que se cocinan muy tradicionalmente en mi región para fiestas. También es muy tradicional hacerlo en olla de barro o en cazuela de barro. Si tú no tienes una cazuela como esta, podrías hacerlo en una cazuela normal de la que tú tengas y también te van a quedar muy bien. La receta de los frijoles puercos varía mucho de región a región. Yo sé que al centro o al sur del país los preparan de una manera muy diferente y con ingredientes también que no acostumbramos nosotros. Te invito a prepararlos. Acompáñame a ver los ingredientes por favor. 250 gramos de queso rallado que se pueda fundir. 2 kilos de frijol que pese a eso ya cocido. Una latita de chiles en vinagre. Aceitunas al gusto. Yo estoy usando 3 chiles chipotle con un poquito de adobo, 120 gramos de mantequilla, 150 gramos de chorizo y 150 gramos de manteca de cerdo. Primero vamos a moler el frijol con el chile chipotle en adobo. Lo vamos a hacer en varias partes para no sobrecargar la licuadora. El frijol a mí me gusta que quede con una textura de tipo crema y por eso lo licuó muy bien. La cazuela de barro ya la tenemos al fuego y vamos a poner a calentar nuestra manteca hasta que alcance como un punto de humo para poder seguir agregando los demás ingredientes. Cuando esté bien caliente le vamos a poner el chorizo y lo vamos a freír. Como este chorizo queda algo grumosito lo vamos a licuar junto con los frijoles para que quede más sedoso. y ya en la última parte de frijol que estoy moliendo le agregué el chorizo que ya freí porque como les comentaba no me gusta que le queden muchos grumos. Mientras en la cazuela puse la mantequilla a derretir y cuando ya estaba caliente le agregué el frijol. Le vamos a poner todo el frijol que molimos y lo vamos a revolver por un buen rato. Parecería que es mucha mucha grasa la que tiene pero créeme que van a quedar muy buenos estos frijoles. Así es la receta y pues no es para cuando está uno de dieta ¿verdad? Llevo unos 20 minutos revolviendo los frijoles. Ya absorbieron la manteca que tenían y la mantequilla y les estoy agregando los chiles en rajas. Es una lata chiquita como de 150 gramos más o menos y también le voy a agregar un poquito del vinagre que trae incluido. Estos frijoles tienes que estarlos revolviendo constantemente. No debes descuidarlos porque se te podrían llegar a pegar. Solo es cuestión de estar ahí mezclando. Aquí ya está empezando a hervir y no puedo dejar de moverle porque se me van a pegar. Unos 5 minutos más le voy a agregar el queso. Está hirviendo fuerte y le vamos a poner el queso. Como 20 minutos después revolviendo. Ya están así. Ya es momento de apagarles. No le falta sal. Está bien de picante. No me muestra que piquen mucho. Y ya. Ahorita va a empezar a soltar como la grasita que le pusimos. Se va a empezar a levantar. Se le van a hacer unas rayitas. Y va a quedarle así como en la superficie. Una grasita con el color del chile. Solo los voy a dejar hervir otro momento muy pequeño. Que sigan soltando su grasita. Y les voy a apagar. Y pues así nos quedaron ya los frijolitos puercos. Muy recomendables. Espero que les haya gustado este video. Que les sirva mucho. Y que los hagan. Los invito a hacerla. Les va a quedar muy rico. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima.